Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al clip informativo de la Alcaldía Municipal, Unidad y Progreso para Todos. Así va Tumaco, Progreso para Todos. El ruido es todo sonido percibido no deseado por un receptor, lo que lo convierte en algo subjetivo, ya que lo que es algo armónico o agradable para uno puede ser ruido para alguien más. El ruido produce distintos efectos sobre las personas, siendo la hipoacusia o pérdida de la audición una de las más comunes. Este trastorno es irreversible y suele producirse por exposiciones a altos niveles de presión sonora. Los niveles de ruido medidos en decibeles empiezan a ser perjudiciales para el sistema auditivo a partir de los 80 decibeles, por ejemplo, una avenida con tráfico o una fábrica industrializada. Por esta razón, la Unidad de Gestión Ambiental desarrollará actividades de concienciación frente al ruido y a los altos niveles que en nuestra comunidad se registran. En el municipio es muy común el registro de altos niveles de ruido en las casas y negocios, las que presentan un alto índice de contaminación auditiva. Bueno, en la Unidad de Gestión Ambiental, el día 29 de este mes, estaremos realizando lo que va a ser una campaña en contra del ruido, en contra de los altos niveles del volumen de ruido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros ese día vamos a estar articulando con la Policía Ambiental, con Casa de la Cultura, la Secretaría de Tránsito y la idea principal es irnos y desplazarnos por todo el sector comercial, que son uno de los más implicados en todo esto, y llegar hasta ellos y hacer una pequeña sensibilización. No solamente va a ser la típica charla, sino que también buscamos llegar con ellos de manera lúdica, a través de mimos, vamos a contar con personajes como lo es el Super Insomnio. El insomnio, como algunos sabemos, es causado también por los altos niveles de ruido. Es una de las cosas que se presentan cuando una persona está expuesta a demasiado ruido. Existe un límite dentro de la tolerancia del oído, llamado umbral de dolor, que empieza a aplicar superados los 120 decibeles, lo que puede ser la presencia cercana de una sirena o el despegue de un avión a 25 metros. Una exposición a estos niveles de ruido suelen traer efectos inmediatos, como ruptura del tímpano o una otitis severa. Nosotros también, para que estos tengamos una sana convivencia, hay que tener mucho respeto. Yo lo estoy pasando bien, pero también tengo que pensar en la persona que vive al lado, en la persona que pasa. El consejo más permisible es, por lo menos, tener el volumen donde yo lo pueda escuchar y donde yo lo pueda pasar bien, pero que también no vaya a incomodar a los demás. Sí, ese también es otro problema que se está presentando. Muchos de los turistas lo que quieren es pasar un rato menos, pero no se puede por los altos niveles de música o de bulla que se presentan. Yo creo que lo que tocaría también es desplazarnos, realizar la campaña, hacerla extensiva. No solamente como estar en la zona centro, sino que también desplazarnos a ellos. La gente, entre más educación tenga, entre más charlas se intensifique, más catalás el aprendizaje, y el aprendizaje sería más rápido. De igual modo, se recomienda a los jóvenes tumaqueños ser mesurados en el uso de dispositivos de sonido a alto volumen, pues con el tiempo se pierde la sensación sonora que conduce a una sordera parcial o definitiva. Así va Tumaco. Progreso para todos.